buenos días mi gente hoy nos encontramos en el ranchito aquí en el puente en Nayarit vamos a ir a tus pan dos cosas que siempre compro no pueden faltar miren les voy a mostrar mis amigos miren aquí vinimos a comprar camarón seco miren que fresco se ve en el camarón seco y tienen también camarón molido digo así son las manos trabajadoras de aquí de el municipio santiago escuincla y así pueden ver miren estos camarón son más grandes miren miren qué chulería qué le puedo decir así son las manos trabajadoras ahora llegamos a la próxima parada aquí está la ganga comprando galletas duras esta es otra de las cosas que nos gusta comprar aquí en Tuspen como pueden ver miren todas las bolsas de galletas duras miren eso una dos tres cuatro cinco seis seis bolsas de galletas duras mi gente miren esto a ver a ver estas son las famosas estas son las famosas galletas duras miren seguimos oh no 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 mi gente no termino ahí miren ahí van para atrás a buscar otro paquete de galletas duras no es fácil mi gente no si no viene a méxico sale delgadito uno pero no pasa nada no pasa nada mi gente hay que disfrutar hay que vivir la vida y seguir para adelante después de esta compra mi gente vamos a regresarnos al puente y les quiero mostrar una vista aérea del pueblito del puente de Nayarit acompáñenme y no se vayan ahora sí estamos mi gente una más por si acaso mis amigos denle like suscríbanse y activen la campanita la familia bodymex se los va a agradecer muchísimo gracias con esta vista aérea queremos enviar un saludo al primo Víctor de parte mía de Pati primo esta vista aérea es para ti y sabes que ya hay que empezar a planear la visita aquí al puente de Nayarit espero que la disfrutes miren que vista tan hermosa y al final se ven los cerros las tierras fértiles y verdes de aquí del puente esto es una preciosura miren esto ubican un poquito esa calle que se ve aquí al frente forma horizontal en la calle principal de aquí del puente y y y y y y y y y Aquí ya están viendo el parque de base y de fútbol, ese terreno que se ve verdecito Y aquí ya se está empezando a ver el estero, es este río que se está Empezando a ver aquí en la orilla del huevo Mis amigos ya nos vamos despidiendo, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Como Víctor, no te olvides ¡Suscríbete al canal!